Una mujer fue masacrada de 10 impactos de bala por las FARC este domingo 12 de mayo, Día de la Madre, en la vereda La Parcela, corregimiento de la feria Jurisdicción del Municipio de Pradera. Según una de las familiares de la víctima, relató que ellas se encontraban en su casa arreglando una guadaña cuando llegaron hombres uniformados y armados con fusil, saludaron y luego empezaron a disparar sin compasión, lo que obligó a estas familias desplazarse de inmediato al casco urbano del Municipio de Pradera. La víctima corresponde al nombre de Evidelia Rubiano Galicia, de 44 años de edad, madre de cuatro hijos. A esta hora, la Fuerza Polo tomó el control de la zona para garantizar el retorno de los campesinos a su vereda. Bueno, esto es un vil y cobarde asesinato a una humilde campesina en el sector del corregimiento de la feria, parte alta. Nosotros lamentamos este hecho. Es una acción que se le atribuye la responsabilidad a los terroristas de la columna móvil Gabriel Galvis. Y estos son hechos que ellos tienen que apelar a estas acciones como instalación de campos minados, asesinatos selectivos, extorsiones, secuestros, instalación de artefactos de explosión en diferentes partes cuando no tienen la capacidad de confrontar la fuerza pública del Estado. Lamentamos este hecho. Es un caso aislado como tal. Nosotros continuamos las operaciones en el sector. Vamos a implementar otros planes con el fin de garantizar la seguridad a nuestra población civil. Con respecto al hecho que se presenta, en la cual se ven desplazadas 27 integrantes de varias familias, pues aquí la Policía Nacional ha colocado su grano de arena, primero resguardándolos en el sitio donde van a permanecer, en el centro urbano de Pradera. Allí se les han dado unas medidas importantes de autoprotección. La Policía Nacional garantiza la protección de estas personas y en común acuerdo con las autoridades politico-administrativas, las fuerzas militares, vamos a velar para que puedan regresar nuevamente a sus tierras si no tengan problema. Nos hemos reunido en torno al Comité de Justicia Transicional para efectos de entrar a solucionar la problemática de las personas que se encuentran desplazadas en estos momentos. ¿Cuántas personas exactamente son las desplazadas, señor personero? El censo hasta ayer estaban de 22 personas pertenecientes a dos familias que son familiares de la OCCISA. Ayer hicimos una reunión con la Fuerza Pública que tiene incidencia en el municipio, policía y ejército, para precisamente tomar medidas a plazo inmediato, como la manutención y el aseguramiento de estas familias aquí en el casco urbano. Y hoy se había convocado a un Consejo de Justicia Transicional, donde estuvo presente la Unidad de Atención de Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el doctor Fabio Cardoso como gestor de paz del departamento, entre otros la Policía Nacional, el Ejército, las unidades investigativas de estas dos entes, la Administración Municipal. Allí se establecieron estrategias relacionadas con... Estuvo también, y siempre se le agradece, autoridades del resguardo indígena, quienes van a prestar el apoyo para que esos semovientes y los animales de estas fincas que fueron abandonadas se trasladen al resguardo. Ya mirarán la forma y el modus operandi para hacerlo. Y a mediano plazo vamos a activar una línea de acción de la Unidad de Protección de Víctimas, porque estas familias dicen que ellos corren peligro y no deben de retornar a esa parcela.